Bueno, a partir de hoy, mira, es nuestro disco duro, Rosai Gochero. Y se acerca el momento especial de esta noche, el postre, ¿ah? Porque me dijeron que la cena había estado adquisita, ¿verdad? Yo vi uno alzado con papitas fritas por aquí. Ya, y ahora viene el postre. Le debo a nuestra artista, que todos estamos esperando. ¿Me estoy mirando? ¿Está lista? Sí, ahí ya se empieza a desplazar. Y con el acompañamiento de Viti y, ¿te me olvidó? Y Janina, ahí sí. Viti y Janina van a acompañar a una grande, una grande de la Nueva Ola, ¿cierto? Que se mantiene absolutamente vigente hasta el día de hoy a todos los distintos escenarios a lo largo del país, ¿cierto? Desde allá arribita en Arica hasta... El otro día andaba por allá en Punta de Arena. Próximamente está en el... ¿Podemos hacer propaganda? Está en el Montechino, está en el... El Opurical, pero lo importante es que ahora está aquí. Está a metros de nosotros. Entonces, ustedes quieren escucharla a ella, por supuesto. Sí. Con el acompañamiento de estos viejos que dan esta pista, con un gran aplauso, la gran... La gran... La princesita... Moureira. ¡Bravo! 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 Gracias, Camila. ¿Cómo están? Bien. Aprovecho para los que están cenando, celebrando a nuestra mamá. ¿Cierto? Sí. ¿Están dispuestas a cantar conmigo? ¡Sí! Ya. ¿Entonces vamos? ¿Hagamos? Vamos, que nos gustan. ¡Haz. ¡Woo! ¡Gracias! 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 Ella, la que me ha hecho. Ah, mi hijo. ¿Y tal? Es mi hijo. Para enseñarle a ustedes mi canción. Vamos, a ver si te acuerdas. Sí, nos vamos a cortar. ¿Sí? Sí. Un besito, un besito. Aquí hay muchos amigos de Calvito, ¿cierto? Los cantorosos están aquí. Un saludo para todos. Yo también estoy cantorosa. Sí. Sí. Ya nos vamos. ¡Cantorosa! 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 ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!